Bienvenidas, bienvenidos, a este acto con el que vamos a honrar la memoria de un gran hombre. Querido Paco Martín, vives en nuestros corazones, y a partir de este momento lo harás también, y ya para siempre, en el corazón de tu ciudad. A mí siempre me ha gustado tocar el piano, y siempre me hubiera gustado acompañarme al piano y cantar. Yo siempre me he sentido un agitador cultural dentro de mi trabajo, y eso me lo ha permitido el ayuntamiento siempre, y gracias a eso yo soy un hombre de lo que llaman la cosa pública. Entonces, desde sus inicios, me lo veo ahora y no puedo creer que haya tenido ese éxito y que haya traspasado las fronteras no solo nacionales, sino internacionales, porque nos conoce media Europa, media Latinoamérica. En Latinoamérica somos muy, muy conocidos porque hemos hecho muchos especiales de casi todos los países latinoamericanos. Yo soy el barquito y tú eres la mar, yo te necesito para navegar. ¡Ay, qué tormento! ¡Ay, qué tormento! Que de la vera Turia me ha separado el viento. Quiero agradecer muy especialmente, de todo corazón y en nombre de toda Cartagena, de todo el pueblo de Cartagena, que estén aquí presentes los exalcaldes del municipio de Cartagena. El señor Martínez Simón, el señor Alonso y la señora Barreiro. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y nadie como él supo ver el potencial de este espacio como un hilo conductor entre toda la cultura y la sociedad. Fue él, Paco, nuestro Paquito, el que con tesón, ilusión, trabajo y mucho talento, logró de la nada convertirlo en el escenario clave de las músicas del mundo que soy. Y sí, convirtiendo Cartagena en esa puerta abierta al mundo del arte y de la cultura. Y eso, sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda, ha contribuido a marcar aún más esa seña de identidad de la Cartagena acogedora. ¡Qué emocionante volver a escuchar la voz de Paco! Si cuando le oía me parecía estar viéndole ahí mismo, en el pollo de donde él se ponía a fumar y a charlar con los amigos. Hay heridas que tardan en cicatrizar, pero tardes como esta ayudan a curarlas. Recuerdo que Paco nos contaba que en las primeras ediciones, cuando hablaba con los promotores de música y con los representantes de los artistas, que cuando les hablaba de Cartagena para que vinieran los músicos, preguntaban como un resorte. ¿De Indias? No hizo falta explicarles nada cuando el festival arrancó como un tiro. La verdad es que nadie preveía que tuviera un éxito tan grande. Es curioso porque también aquí hace 26 años se descubrió un yacimiento, una pequeña obra que parecía un teatro cualquiera, y fue el teatro romano, con capacidad para 6.000 personas, un teatro de la época de Augusto. No voy a comparar el teatro romano y la mar de músicas, pero sí decirles que creo que son los dos focos que han colocado a estas ciudades en el mundo. Yo conocí a Paquico, como lo llamaba mi padre, cuando era muy pequeña. Tenía ocho años y necesitaba cantar. Mi padre me compró un teclado y recuerdo perfectamente el momento en el que me dijo «Mira, escucha a mi amigo Paquico de pequeño cómo cantaba», y me puso una canción suya. No sé si lo saben, pero Paco era el nuevo Joselito de su época. Yo soy el barquito y tú eres la mar, yo te necesito para navegar. ¡Ay, qué tormento! ¡Ay, qué tormento! Cada ladera tuya me ha separado el viento. Yo soy el barquito y con el que vas, mi vida te ama. Hundiendo la estación...